Música Os presento a Grahan, Grahan tiene un año Grahan fue recogido por las calles de Barbastro Tenía muy mal los ojos, casi no podía ver Y bueno, le hicimos la analítica de sangre Y también le salió Lismania Pero como se detectó muy rápido Pues está totalmente controlada Y está perfectamente Es un perro bastante activo Y también se lleva bien con hembras y machos Sí, es muy cariñoso Y no le gusta estar nada en la jaula Anda muy bien con correa Por eso sabemos que este perro lo han tenido en alguna casa o algo Porque otros perros ven una correa y no la relacionan Pero este ve una correa y va perfectamente con la correa Ven aquí, corre, corre bonito Muy bien, muy bien Muy bien, Grahan Muy bien Quieto Venga, Grahan Venga, Grahan Venga, Grahan So why are you actin' like a bloody fool If you get hot Then you must get cool Bad boys, bad boys What you gonna do What you gonna do Do What you